muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en youtube rituales curaciones y secretos mágicos hoy me ven con cebolla una hoja de papel tres alfileres pueden servir agujas un boli rojo un papel en blanco cuchillo mi altar está compuesto por agua y fuego un vasito de agua del grifo que me acompaña aquí una vela encendida con medio media hora de antelación hoy vamos a hacer un hechizo el hechizo de la cebolla y voy a compartir con ustedes este ritual paso a paso ya saben que yo todo lo comparto paso a paso dicen que estos hechizos con la cebolla tú tienes que visualizar la cara de la persona si es si tiene barba si tiene mucho cabello y si es alargado y fino delgado este también podría ser de delgado de delgado redonditas y son gordos alargadas y son delgadas pero también los pelos simbolizan la dureza el fuerte carácter que pueda tener una y una y una o una persona personaje la pareja que tú quieres que vuelva arrepentido dicen que el ritual hace que llore claro llorará de pena de tristeza no no porque le hagas daño estos rituales básicamente no son para hacer daño son para hacer recapacitar pensar qué es lo que han dejado porque te han dejado porque te han abandonado o porque se han ido de tu lado de tu vera vamos a coger una cebolla que simbolizará pues a esta persona a tu pareja novio enamorada novia esposo esposa necesitamos siempre serías para encender la vela que nos acompañará ya está encendida sería en mi país le llamamos fósforo en otros le llaman sería pero en realidad fósforo sería lo que sea necesitaremos tres agujas o alfileres 3 el papel lo vamos a introducir en el agujero que le vamos a hacer aquí en el centro no en la base en el centro esta es la base y este es el centro donde crecen las los tallos ahí vamos a trabajar como el papel lo voy a introducir dentro yo no necesito mucho papel vamos a aprovechar nuestra saliva para humedecer la punta para garantizar parte del papel y siempre con las manos nunca con tijera para estas cosas nunca con tijeras vamos a tocar el papel ya saben que yo al doblar hago tres golpes el resto de los golpes ya son para que llegue introducir vamos a cargar la energía al papel porque este también es uno de los elementos que necesitamos vamos a hacer la bendición que hago tres cruces al altar puedes tener un macetero que puede ser tierra como una planta puedes tener incienso que puede ser aire fuego y agua agua del grifo agua corriente pero que esté con una media hora de antelación para que te proteja durante antes durante y después de cada ritual de hechizos que hagas ya saben que ustedes trabajamos nosotros con magia blanca necesitamos un lapicero rojo un boli rojo aquí vamos a escribir tres veces el nombre de la persona que si tienes nombres y apellidos mejor pero si no lo tienes no importa de la persona que queremos que vuelva a nosotros yo como este es un trabajo privado yo voy a poner aquí tres veces el nombre de la persona con tinta roja y después de haber puesto los tres nombres vamos a colocar yo voy a inclinar el papel un poco y vamos a pedir que es lo que queremos que haga esta persona primero que se arrepienta del por qué del motivo que se haya ido si es que la culpa es de esa persona si es nuestra culpa nosotros tenemos que pedir perdón también es bueno pedir perdón quiero también que me llame y quiero que todo sea como antes una vez que hemos escrito en el papel en blanco lo que queremos lo vamos a doblar hacia adentro ya saben que yo doblo tres veces esta es la primera esta es la segunda y esta es la tercera si es necesario seguir doblando lo doblaremos pero de momento y vamos a bendecir este papelito en el nombre yo tengo la cebolla no la he pelado no la he limpiado está tal cual y voy a hacer un agujero con un cuchillo fino hacerlo de noche yo creo que aquí en mi barrio la gente no duerme porque escucho bulla y escucho gente que está trabajando en plena noche cosa que está prohibido pero no no intercede en mi sueño porque obviamente no estoy durmiendo yo no me voy a meter ahí con mucho cuidado vamos a hacer un agujero y nos vamos a quedar con la tapa ya apareció un agujero y su tapa vamos a pedirle a nuestro altar que tanto la cebolla agujereada y la tapa de la cebolla cumplan con el objetivo que queremos en este ritual paso a paso que estamos haciendo con ustedes hechizo de la cebolla para que la cebolla le haga llorar pero no de maldad de arrepentimiento de tristeza de lástima de pena de no saber que estás de nuevo con la persona que ya no la vas a volver a ver hasta que tú no lo soluciones hasta que tú 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 no lo soluciones no tú sino tú introducimos el papel dentro les dije que estas dobleadas después de los tres ya no interesan y volvemos a tapar y lo vamos a asegurar dónde está el modo ahí y lo vamos a asegurar con los tres alfileres o agujas y cada golpe que le vamos a dar con la aguja cuidado que te inquies por la parte de abajo vamos a decir el nombre de la persona mentalmente que te llame que vuelva que se arrepienta de cómo te ha tratado de lo que te ha dicho del motivo por el cual se haya ido de tu lado esta no quiere entrar pero la vamos a hacer entrar cuidado con mi dedo es que ha cogido el papel ahí está las tres agujas incrustadas ahora viene la parte tuya también ya le hemos pedido al altar que haga su trabajo ahora le toca a tu energía a tu poder ese que yo siempre invito a cada uno y una de ustedes a reconocer en ustedes mismos esa fuerza que tiene en tus manos la energía de tus manos la energía de tu palabra de tu mente ahora visualiza a esa persona llamándote hablándote quedando contigo en un día para que se vuelvan a encontrar vamos a darle un cuau unos minutitos yo aquí siento unas punzadas en los dedos como si quemara la la energía te invito a a reconocer en ti todos tus poderes y tus habilidades que todo tú eres energía y lo sabes tienes un alma que ha entrado a ese cuerpo que se moviliza por un corazón haz que todo tu organismo que todo tu cuerpo que todo tu cuerpo se concentre en esta persona llamándote para mejorar la relación para hacer los cambios en la relación en este ritual paso a paso que estoy compartiendo del hechizo de la cebolla para que llore pero no de daño que tú le hagas sino que llore por lo que te hizo que piense mañana tarde y noche en ti que cada cosa que se le cruce le recuerde que cada persona que le hable le recuerde que tú existes que tú estás y que tú estás disponible para volver a retomar eso que dejó por el motivo que haya sido cuando uno hace estas cosas la palma como que inca como que sientes pinchazos en los dedos eso es tu energía no le tengas miedo no te tengas miedo a ti mismo una vez que hayas acabado esto lo vas a esconder en tu cuarto en tu casa no lo vas a tirar a la basura no lo vas a esconder la cebolla lo que hará será secarse la cebolla te protegerá de bacterias y bichos estos que hagan la gripe los resfriados la cebolla te protegerá a ti pero mientras tanto nosotros vamos a esperar que esa persona te llame cuando la persona te haya llamado haya vuelto haya tocado la puerta se haya comunicado contigo se haya puesto en contacto contigo esta cebolla la tiramos en el basurero de nuestra casa antes no de momento esta se queda como un amuleto que hemos preparado para que esta persona en este hechizo con este hechizo de la cebolla pueda regresar pueda retomar pueda pedir perdón o tú puedas pedirle perdón pero la cosa es que venga ya sabes que si todo está roto si todo está terminado y más si la rotura o el fin ha sido de tu parte ya no insistas con esta persona déjalo libre déjalo volar déjalo vivir si ha sido culpa tuya si ha sido culpa de él entiéndelo escúchalo perdónalo porque si no no hagas este ritual si tu intención no es perdonar no hagas este ritual que todos cada uno y una de ustedes muchísimas gracias en el país que estén yo no puedo contestar porque yo no suelo como política contestar y menos ahora en la que yo también estoy atravesando un problema emocional tengo un familiar que ha muerto y necesito y necesito mi espacio pero no por eso dejo de hacer estas cosas que son básicamente los mensajes que la gente quiere ya yo no les puedo responder individual porque yo no trabajo de esto yo no soy ni curandero ni maestro ni mago ni hechicero ni brujo yo solamente comparto con ustedes mi conocimiento mi habilidad y hago honor a esta marca de la letra M en la palma de mi mano en las palmas porque las tengo en las dos y les invito a cada uno de ustedes a encontrarse a reconocerte como entes como herramientas de poder de solucionar cosas buenas en mi canal no hay nada malo las sopas y cremas de Joselo los jugos de Joselo salud en casa los postres de Joselo la comida peruana de Joselo la cocina peruana de Joselo todo está direccionado para cada uno y una de ustedes yo no aprendí yo no nací siendo cocinero pero hoy por hoy puedo defenderme y puedo hacer videos que pueda compartir porque si yo lo puedo hacer ustedes también mucha suerte gracias por seguirme yo estoy muy contento porque yo veo que tengo respuesta ya me lo han dicho algunas personas yo lo que pasa es que cuando yo converso me transformo cuando es mi día a día soy de una forma pero cuando yo converso con alguien y toco un tema me vuelvo así como místico como si yo supiera todo y yo soy como uno de ustedes como uno y una de ustedes curioso de aprender curioso de saber hasta pronto y que esto les vaya bien háganlo con mucha energía no lo tiren hasta luego hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!